La América sabía que ganando, recibía parte de vuelta en casa, es distinto. Hoy se la juega contra suplentes y se ve ridículo en la América, por Dios. El turista tiene el derecho de hacer lo que se le pegue y su reverenda gana. Estoy de acuerdo. Y Moame también. Que no suba los precios. Que no suba los precios. Para que no vaya la gente. O sea, es una solución. Ah, pues entonces que le avise antes. No, pues les avisan antes. Ah, pues avisan antes. Sí. A ver, van a subir porque es día del club. Ahí la culpa no es del club. Él tiene el derecho de poner, si quiere cobrar cinco mil pesos por un mes. Por un boleto, no puede cobrar. Nada más que le avisen a la gente. La gente que no lo compre. Que le avisen a la gente. Sí. Pero lamentablemente la gente se vuelve prisionera de su ofición. Es que él dice que le avisen que van a jugar con suplentes, no que le avisen que van a subir el precio. No, vamos a subir los precios y además vamos a jugar con suplentes. Si quieren venir bienvenidos. Que sean honestos. Es una deshonestidad total. Bueno, Toluca fue una mezcla, ¿no? Fue una mezcla de... O sea, no fue el cuadro titular, pero tampoco fue como Cruz Azul. No, también. No, Toluca, Toluca igual, ¿eh? Igual. O peor. El único. ¿Quién más? No, a ver, estaba... ¿Quién más? Estaba. Durantia. A la vera. Gamboa. Dueñas. Erving Trejo. Gabriel Velasco no es titular. Eddie Brambilla. El Charal Orrantia no es titular. Navarro no es titular. Acosa no es titular. No es titular. Y Raúl Lava. A mí me parece reprobable. América, por si no suba los precios, entonces los bajas. Bueno, ahora resulta que no van a decidir. ¿A quién mete el entrenador? América. Es como cuando no venimos Rafa y yo a este programa. Cobramos menos para la audiencia. No, para la audiencia. A la audiencia le cobramos menos. Ya estamos nosotros, cobramos más. ¿A qué posición le da? Es como el club, señor, ¿eh? De decirle al técnico a quién mete. De aparta hasta Roper. Simplemente sirve de las pocas libertades, el poder de decisión que tiene. Un técnico a poder decidir quién entra. No estamos decidiendo. Pero ellos y eso deciden. Pensar en una liguña que deberías de jugar con un equipo que llegue caminando un partido. Luis, dos seas tenecio, por favor. O sea, quieres discutir las por discutir. No, no es un petardo, de verdad. No, pero es que es en serio. Porque usted se convierte. No, no, no. A ver, ya vuelvo a lo mismo. A ver, cualquiera de referirte a mí es en singular y vas contra mí. No es ustedes. ¿No son de un equipo? No, no, no. Yo solo refiero muchas veces del pensamiento de Rafael Campo. No, 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 siempre. ¿Y sabes qué? Se lo digo. Tengo los suficientes huevos para decírselo de frente. Tú no tienes ni un huevito de este tamaño así. Porque siempre tienes que escudarte con pituca y después hacerlo en plural. Dilo en singular, órale. ¿Tienes un valorcito? Échale. A ver, ya te lo acabo de decir. ¿Por qué no se paran? No, no me puedo parar. Échale. Ahora resulta que quieres decidir a qué entrenador la UFC. ¿A quién debe de meter el entrenador de las pocas libertades que tiene? Es eso, decidir a quién juega de titular. Y ahora ustedes... A ver, te voy a debatir con argumentos. El Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Chelsea, el Atlético de Madrid. No juegan la liga con uno y juegan la Copa de Campeones con otro. No, no, juegan con el mismo equipo. Juegan con el mismo equipo. Pero se había especulado que el Chelsea hoy iba a salir con suplentes. No, no, no. En el partido de la semana anterior. Sunderland jugó con tres suplentes. Y para el siguiente partido son seis cambios. No son tres, no son suplentes. A ver, jugó con Fernando Torres y luego ya conectó. Eso es un suplente. Por Dios, ¿de qué están poniendo? ¿A quién le están poniendo? A un señor que va a Madrigal, que no le digan ni Dios que lo conozca. Lo van a conocer. Ah, bueno, sí. ¿Cuándo le van a dar las oportunidades? No estamos para conocer. Ah, Gabriel Velasco, Alejandro Navarro. No, no, no. Ese es el gran Toluca. ¿Ya ha resuelto el asunto de una oportunidad de darle a los jóvenes minutos? No, no, espérate. No, no, espérate. ¿Como que sí? Es una irresponsabilidad. Porque además no está ni viajando. O sea, la final fue con Cruz Azul. Es mejor para un chavo debutante. Ahí mismo. Ahí en el... Ya ha resuelto contra el... A ver, yo no sé decir una cosa. Si el Toluca... Seguramente sí, Luis, pero no de cara a una lejilla. No, no, no. Ya se está sesgando con el sonrisas. No lo sesgues. Cada quien se ve más largo lo que puede. A ver, si el Cruz Azul, si el Toluca, si Santos y compañía, el mismo León, no tienen jugadores suficientemente capaces para encarar dos torneos, son unos mediocres. Mediocres absolutos. Perdóname que te lo diga. Pero así es. Porque no los tienen. Es una decisión mediocre. Ahora, ¿esta decisión le puede traer factura importante a Toluca? Porque sus jugadores van a llegar fuera de ritmo a una liguilla. Y anímicamente, Beto, o sea, lo que yo te decía, hoy era para levantar un poco el ánimo de venir de perder una final.